Mi ilusión siempre fue tener mi propio negocio. Pero sin saber sumar y restar, estaba difícil. Así que fui a Linea. Allá aprendí a hacer cuentas y ya hice la primaria. Gracias a eso agarré valor y puse mi puesto. Y míreme, ahí la llevo. Se siente bonito salir adelante. Por eso sigo estudiando. Si yo siempre lo he dicho, con trabajo y esfuerzo, no hay sueño que no se haga realidad. Linea, educación para toda la vida. Gracias.